No, 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 no. ¡Gracias! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar en silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? ¿Qué onda? ¿Y para qué? Si no es la verdad Si no es la verdad ¿Y para qué? Si no es la verdad ¿Y para qué? Si no es la verdad Si no es la verdad Voy a vivir Voy a bailar ¿Y para qué? Voy a vivir Voy a bailar ¿Y para qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!